Y atención porque desde el municipio de Barranqueras se viene un programa muy pero muy interesante deportivo Taekwondo para todos, estamos hablando de clases gratuitas e inclusivas es por eso que dialogamos con Viviana allá, la titular de la Secretaría de Discapacidad del municipio de Barranqueras Así es, bueno esta es una actividad más que se suma acá a la Secretaría de las Personas con Discapacidad dependiendo del dependiente del municipio de Barranqueras se están llevando varias actividades bueno vamos a estar ahora realizando la inscripción para la clase de Taekwondo para las personas con discapacidad hasta el día 12 de agosto luego comenzarán las clases que se dictarán lunes y miércoles de 17 y 30 a 18 y 30 tenemos un número telefónico en la Secretaría donde funciona desde 7 de la mañana hasta las 19 horas que es el 36 24 72 97 81 o en forma presencial a la Secretaría de Discapacidad que está ubicada por Avenida 9 Julio 5.370 la idea es que todas las personas que quieran porque es a partir de los 6 años en adelante que quieran participar de esta actividad se puedan inscribir como para también ir formando los diferentes grupos de acuerdo al grupo etario teniendo en cuenta que tenemos previsto también ampliar de acuerdo a la demanda ampliar los días de clase, capacitaciones, cursos y demás para personas con discapacidad y personas que no tienen discapacidad porque el objetivo fundamental de la señora intendenta es trabajar para una comunidad, para una sociedad inclusiva y de eso se trata, de hecho nosotros las actividades que realizamos son totalmente inclusivas donde participan personas con discapacidad y personas que no tienen ningún tipo de discapacidad aparentemente la idea es de que aquella persona que tiene algún límite por decirlo así por una enfermedad o por lo que sea pueda estar en condiciones de desarrollar otro tipo de actividades que lo está realizando otra persona que no tiene discapacidad de hecho por ejemplo ahora se están llevando a cabo la concurrencia al Jaime Zapata donde están practicando las clases de natación adaptada nosotros siempre decimos que nosotros por ahí somos los que ponemos los límites dependiendo de que una persona con discapacidad puede o no hacer determinada actividad y en realidad no es así, ellos no tienen límite los límites siempre los estamos poniendo nosotros nosotros